Vamos a hacer una tarta de naranja con muchas frutas y con poco azúcar. Los ingredientes son los siguientes. Ralladura de naranja, azúcar, leche, muchas frutas, fresa, piña, kiwi, plátano, huevos. Tenemos gelatina, bizcocho, naranja y nata pura, que es mucho más saludable que la vegetal. Vamos a empezar a poner a hervir todos los ingredientes. Empezamos con la leche, luego seguimos con los huevos, la ralladura de naranja y el azúcar. Lo vamos poniendo a cocer y vamos mezclando poco a poco para que no se los pegue. Una vez que está empezando a hervir, lo estamos echando la gelatina. Una vez que está fría ya la crema, lo vamos echando en la batidora y lo vamos añadiendo a la nata. Teniendo la crema, vamos a montar la tarta. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner las rodajas de naranja en el fondo del molde. Hay que mojar un poquito el molde para que la naranja se pegue. Vamos añadiendo la crema y luego lo vamos añadiendo a los bizcochos. Luego vamos a estar poniendo otra capa de crema y ahora lo vamos añadiendo a la fruta. Se puede poner cualquier cosa de fruta, depende del gusto de cada uno. Una vez terminada la tarta, lo vamos poniendo en la nevera durante ocho horas. Ya tenemos terminada nuestra tarta con muchas frutas, poco azúcar y muy saludable para disfrutarla en familia y con amigos.